También Oriente, Juan José Coy Azbal, son tres personas alcaldes azurianos del Cantón Oriente. Por el Cantón Norte, Luis Valls Upún, nada más. Por el Cantón Poniente, Ramón Alcocó, Pulvia María de Patal y también Dionisio Tumchichitá. Por el Cantón Sur, Mario José Zayyos, Rolando Hernández Batzín, por favor pasar. También está Mario Enrique Upún, Pedro Chicol Zipac, es de Cantón Sur, Villa Linda, Pedro Chicol Zipac. Por Colonia San José, Carlos Enrique Chachik Kuzán y Isla de Jesús López Navarito. Por Colonia Noruega, sexto presente es a Rosvaldo Barán Kiev, pase por favor. Solo los que estuvieron presentes, solo los que estuvieron presentes. Muy bien, por Colonia Cracker, Adelando Canuncho Poix. Por Colonia El Milagro Los Pitos, Faustino Orcota Jú, Juan Alberto Zincal Chicay. Seguidamente vamos a llamar a los alcaldes auxiliares del sector centro o todos los alcaldes auxiliares del municipio. Se les va a entregar dos ejemplares, uno que se lo tiene que dar al presidente del Cocode. Por los que están presentes, Aldea Zabalpó, Francisco Jalón Mucuzul, Aldea, perdón, Cacerío Camanchi Camango, de Siderio Apurraque. Cacerío Los Pinos, José María Opún, que vino representando a Revisiano Gómez Apú. Cacerío Mucolichos Alto y Cacerío Mucolichos Majo, don Víctor Mazzulli, también del Cacerío Nimayá Celestino Chicay Zay, Celestino Chicay Zay, de Nimayá. Alcaldes auxiliares del sector uno, de Aldea Pachimulín, Don Óscar, Mucolich y Cimit, Aldea Sipio José Luisco Mucuz, Aldea Las Camelias Gabriel Tom Mucolich, Aldea Río Blanco La Vega, Mauro Saló Cicimit, Cacerío La Pila, Víctor Citan Saló, también Cacerío La Trompeta Gabino Mucolich Chicay y Cacerío San Lorenzo Julián Zay Kier. Por el sector dos, Aldea Chichoyalto, Terezo Cocholatzay, Aldea Chitiacul, Sanfereno, Aguacharaquec, Aldea Chichucarazo, Daniel Chacón, Navichoc. Aldea La Merced, Catarino Titanzaquec, Aldea Palivar, Tranquilino, Cucu.